A lo largo de estos minutos tú y yo nos vamos a ver a los ojos y vamos a tener una charla sobre un aspecto que muchos no toman en cuenta porque piensan que lo que ya se dice así se quedó, pero no es así. ¿A qué me refiero? Va, tú eres aspirante a la universidad o a preparatoria y piensas que el examen es el único método o el único filtro para que tú puedas tener un lugar en la universidad o en la preparatoria pero esto no es así porque desde que tú te registraste en autoservicios el simple hecho de haberlo hecho bien o haberlo hecho mal formó parte para que tú ahorita si estás viendo este video vas a comentar pues yo me quedé hasta el registro porque me atoré y no supe qué hacer me eché para atrás desde ahí vaya aspirante o si lo hiciste bien bueno el aspirante continúa con su procedimiento y así hay varios filtros el registro que si pagaste el examen o incluso si tuviste la audacia de poner bien al corriente tus papeles o ahorita por ejemplo en este tema de hasta las habilidades que tienes en la informática para descargar algo tan simple como el lockdown browser el programa que la universidad te pide para que hagas tu examen de simulación en unos días prácticamente entonces son varios los filtros de la universidad que se ponen a lo largo de este periodo de admisión para ver si el estudiante es capaz de resolver cosas tan simples como las que te acabo de mencionar y digo que son simples porque han habido varias varios baches o varios topes a lo largo de este caminar desde que el aspirante no ha leído una convocatoria y pues por ende ha provocado situaciones contrarias a lo que él esperaba dejemos a un lado ese tema negativo porque al fin y al cabo bueno uno cuando ya sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer o si no lo sabe pues pide apoyo lo cual pues hay algunos que vinieron al canal o hay algunos que se informaron por otros lados y eso está bien hay otra cosa que debes de tomar en cuenta y de hecho esta es la parte central de este vídeo mi estimado la universidad abrió bastante cupo para muchas personas los cupos ya sabes que los puedes consultar a través de admisión punto web punto mx pero decir que esos cupos son para los aspirantes que digamos hacen su trámite normal y quieren hacer examen para entrar no es el 100% el cupo para ellos sale a qué quiero qué quiero decir con esto bueno hay algo y todos los años lo digo pero pues obviamente para ti que apenas estás viendo esto porque eres admisión 2024 pues no lo sabes hay algo que se llama el pase directo el pase directo a la universidad funciona de formas distintas lo puedes lograr por ejemplo si traes mérito académico y vienes de prepa guap puedes tener este pequeño beneficio de tener pase directo no se garantiza para todos los que traigan un buen promedio por ahí del 88 o 9 hacia arriba pero si es un beneficio o que seas hijo de trabajador universitario es un beneficio que la universidad pone de hecho hace unos días la convocatoria se publicó para los que son hijos de trabajadores y no los exenta del examen de la universidad sin embargo si tienen que estar pues apoyando en otras cosas y ya no entre comillas al final el resultado diría bueno fuiste aceptado no sé si te dan el puntaje pero en teoría te dirían bueno por ser hijo de trabajador vas para adentro sale y hay otra forma también de tener pase directo que es el hecho de que la carrera que tú elegiste tu unidad académica bueno básicamente no tenga los lugares tan llenos como se esperaba y entonces a lo mejor si el cupo era de unas 300 personas unas a lo mejor 200 o 150 aspiraron y quedaron 50 disponibles no y entonces ingresas sale y bueno esto llega a pasar con carreras que pueden haber sido de muy reciente creación o también carreras que básicamente año con año te das cuenta que casi pues nadie aspira no a pasaba con algunas no voy a dar tantos ejemplos porque al rato me van a estar diciendo y cual y cual y cual a lo que me lleva hay también por ejemplo algunos complejos regionales no hay algunos complejos que hasta extienden un poquito más la convocatoria porque dicen oye pues también nosotros existimos no vénganse para acá estudiar pero pues a lo mejor la gente o los aspirantes les resulta un poquito más conveniente estudiar en la capital del estado de Puebla que irse a algún municipio pues del norte o del sur o de algún sitio del estado no mismo y esto es a lo que iba no quiero que tú seas una persona que piense las cosas sale que piense las cosas de la forma más fácil de decir bueno pues a ver qué vamos a hacer pues entonces hay que meternos a una carrera que tenga poquito lugar o que tenga una menor probabilidad de 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 tener demanda alta demanda y así nosotros tengamos pase directo en primera me imagino que ya no eres de estas personas porque pues ya pasó la temporada de registros y tú ya sabes a qué carrera ir sale pero entonces de todas maneras si también eres de las personas que dice sabes que voy a estar estudiando un rato acá o me metí por ejemplo al complejo del sur o del norte o de tal de tal de tal pero al rato me quiero pasar a la ciudad de Puebla eso no se puede hacer sale y con lo que te dije del tema de los hijos de trabajadores el mérito académico y así es que ya hay un cupo destinado a estas personas sale no vamos a decir que es un gran porcentaje vamos a estimarlo en unos numeritos chiquitos a lo mejor no va ni del 1 al 10 a lo mejor es menos pero si hay un cupo destinado en las unidades académicas que son para este sector de la población que se quiere volver comunidad universitaria ¿qué te corresponde a ti? ¿cuál es el consejo que yo te doy? que pues pelees tu lugar en la universidad porque yo lo he dicho yo lo he dicho también hay una canción que hice en el canal y no le estoy dando promoción pero pues está el rap de admisión y en una línea de esa canción que hice fue que dice o pasa aquel o pasas tú no existe otra opción son los juegos del hambre es temporada de admisión y efectivamente no solamente hay competencia en el examen de admisión o en la universidad para querer ingresar dados todos los sectores de la república mexicana que quieran venir a estudiar aquí a Puebla no solamente esa es la competencia sino que también dentro de la misma capital o lugares aledaños donde haya personas por ejemplo que vengan de prepa guap o que sean hijos de trabajadores universitarios ellos también ya están sumando bastante más la demanda del cupo para ocupar un lugar en la universidad entonces todos los demás aspirantes pues tienen que pelear bastante lugar o sea ¿cómo vas a pelear eso? ¿cómo le vas a pelear a algún pase directo de ellos? pues teniendo un buen puntaje entonces pues es conveniente que te lo diga ahorita en mayo no estamos ni a la mitad nos estamos acercando pero es conveniente que te diga lucha por tu lugar en la universidad ya te dije que cuando se trata de hacer examen todo es absoluta competencia no hay de que esté una preferencia aquí una preferencia no son beneficios que sí se pusieron ahí sobre la mesa pero a ti te corresponde que ya escuchaste lo que te acabo de decir sale ahora ya que lo escuchaste bórralo de tu cabeza y enfócate en ti enfócate en ser la persona que va a obtener el puntaje arriba de 850, 900 puntos la persona que por supuesto está terminando de hacer bien su proceso de admisión que no se está quedando con la... bueno para perder la oportunidad de hacer un examen de simulación que la universidad te pone en el caso de los que van para CEU2 tampoco quiero que seas de estas personas que no se toman el tiempo de analizar junto con sus papás bien la oportunidad de irse a estudiar a CEU2 porque si lo quieres ver de algún modo y con esta palabra textual te lo digo muchas personas han discriminado CEU2 porque pues dicen que está lejos porque a lo mejor no es ahí donde sus papás los quieren ver estudiando porque querían seguir con a lo mejor con la tradición de la familia que era verlos en CEU1 o cualquier cosa pero bueno es parte de nosotros estar adaptándonos al cambio ¿sale? ya vimos que la universidad va a poner transporte ya vimos otras cuestiones sí, está en una etapa de transición esa zona recientemente en últimos boletines, en últimas noticias se dice que ya está prácticamente al 80% ¿no? que se está terminando de hacer pero bueno también quiero que tú te des esa oportunidad de ir y conocer al inicio sí en algunos envíos nos poníamos a bromear de ¡ah! vámonos a estudiar hasta allá y a ver si hay esta, a ver si hay el otro ¿no? pero pues al fin y al cabo nosotros pues tratábamos de meterle jugo y sazón y de cierto modo fue como promo ¿no? oye ¿sabes qué? va a haber una nueva instalación de la universidad algo que está innovando pues adelante ¿no? vayan y dense cuenta y también si todavía eres de las personas que piensan que arquitectura o las ingenierías o a una que otra carrera que estaba en CU1 no sabe todavía que se va a ir a CU2 pues estás en un grave problema porque pues no quiero que al rato cuando sí pases tu examen de admisión te lleves esa sorpresa de que ¿ahora? ¿y esto dónde queda? ¿y esto cómo? ¿y esto? no, o sea creo que ya estamos a un buen momento del examen se ha comunicado bastante no creo que vivas en la Antártida donde no tienes una conexión estable a internet para que no te estés dando cuenta de estas cosas se ha publicitado se ha dicho entonces es importante por favor que muchas cosas ya las tengas aquí en la cabeza y te digo lo importante pelea tu lugar en la universidad pelealo pelea, 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 pelea pelea pero con argumentos es decir pasa el examen de admisión y más que pasarlo obtén un buen puntaje y apégate a todas las reglas que la universidad te pone que si te dice que tienes que conectar un micrófono por la entrada del auxiliar y todo eso bueno, pues hazlo que si te dice que tienes que poner la cámara en un ángulo donde te tenga que ver tu cara y así hazlo que si tienes que descargar únicamente Mozilla, Firefox o Google Chrome hazlo que si te dicen que este y el otro tú hazlo ahorita no estamos en 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 la capa con la capacidad o con la determinación de estar contrariando todo lo que nos están diciendo en convocatoria si bien en la convocatoria si bien en el comprobante de validación de documentos tú hazlo hay mucha gente que me estaba diciendo ¿por qué me bloquearon la cuenta de autoservicios? salvo hoy que hay que consultar el tema del horario para lo del examen del simulador se tenía que entrar pero antes no tenías que ingresar para nada autoservicios pero la gente estaba empeñada de que me bloquearon la cuenta me bloquearon la cuenta bueno y al fin y al cabo pues ¿tú qué? o sea ¿qué querías entrar a autoservicios? ¿qué querías checar? no se checa nada es que yo quiero ver mi ficha del examen y no ya quedamos que en la convocatoria es después del 20 de mayo o sea entiendo que estás pues con ganas ¿no? o sea estás muy ansioso ansiosa y eso me lo contagias y yo también te lo contagio ¿por qué? pues porque es una etapa sí de nervios de acero pero también de bastante positividad y poder creativo de visualizarte ya dentro de la universidad y eso está padre pero no caigas en un error de que pues le vayas a mover a algo o quieras estar haciendo múltiples intentos y ahora sí te bloquean la cuenta o sea trata de llevarte las cosas como con calma y es lo que yo te dije hay momentos para que tú te concentres y hay otros para que tú te tengas que relajar y yo te lo digo y nuevamente te estoy viendo a los ojos y el mensaje va para quien quieras incluso para ti que sé que también te diste la oportunidad de abrir este video y te lo agradezco mucho tú sabes todo viene todo viene para acá o sea tú nada más siéntate ¿qué hay que hacer? ah bueno hoy tengo que entrar a ver lo del simulador ajá sale pues da va hoy tengo que hacer esta cosa en tu vida diaria esto 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 vamos estando con tranquilidad y hablarte así también me hace hablarme a mí y darme cuenta de muchas cosas que actualmente estoy pues pues como que conviviendo ¿no? en el día a día y es tranquilidad astucia perseverancia pero no invadir territorios que aunque tú creas conocerlos todavía son completamente desconocidos para ti poco a poco poco a poco ganarás la guerra ¿sale? después de haber ganado y perdido batallas pero cuando ganes la guerra conquistes el imperio y todo te sentirás el mejor y yo sé que eres la mejor y el mejor entonces para mí ustedes son unas increíbles personas nada más relax y determinación entonces después de haberte dado todo este choro es importante que te lo diga y que te lo recuerde pelea tu lugar en la universidad haz valer tu puntaje haz valer tus conocimientos mejor dicho y mi mejor de los éxitos para ti ya te dije el universo crea el universo crea por ti pero también tú tienes que poner pues de tu parte y algo muy importante es que para que logres las cosas que tienes que lograr tus emociones deben de ir acorde a lo que tú estás pidiendo entonces pues bueno sé que si hay algunas cosas que yo no lograré tú las vas a lograr y si el día de mañana veo que tú sonríes porque estás dentro de la universidad tú serás el motivo de que yo pueda sonreír ese mismo día y diga ok mi niño o mi niña ya está dentro de la universidad o dentro de la preparatoria así que pues nada suscríbete comparte este video dale like y pues gracias ya pronto ya somos 28 mil suscriptores ahí te encargo que revientes el botón y nos estamos viendo hasta el siguiente video hasta pronto